... Voy a presentar el proyecto Intelitur, que es un proyecto de las cámaras de comercio. No sé si... ¿Se me oye bien, verdad? Sí. Es un proyecto de las cámaras de comercio y, como decía Ramón hace un momento, lo presentamos por primera vez en Madrid, aunque hemos estado realizando diferentes presentaciones por toda España. Pero sí quiero contaros cuáles son los instrumentos que ponemos a disposición de las empresas en diferentes campos dentro de la innovación y el conocimiento turístico y cómo esas herramientas podrán ser utilizadas posteriormente para captar o para mejorar la captación de nuestros clientes. En primer lugar, Intelitur es un centro de conocimiento, inteligencia e innovación turística que lo que pretende es fomentar la innovación, permitir a las empresas posicionarse mejor, ser más competitivas y servir de referente tanto nacional como internacional para la difusión del conocimiento. Hasta ahora nosotros hemos estado buscando por diferentes países cuáles serán los instrumentos subliminares a estos y no hemos conseguido encontrar ningún instrumento parecido en ningún país del mundo, me atrevería a decir. Entendemos que a mayor innovación, mayor conocimiento y mayor inteligencia las empresas tendrán un mejor posicionamiento y por tanto podrán ser más competitivas. Como os comentaba, las cámaras de comercio son las que están detrás de este proyecto junto con la Secretaría de Estado de Turismo de España y es un proyecto cofinanciado por los fondos FEDER. El objetivo fundamental es mantener el liderazgo turístico de España obviamente eso no es ningún secreto además de transmitir que el sector turístico tiene que seguir siendo considerado como un motor generador de riqueza y generador de bienestar y mucho más en un momento como el que estamos actualmente en el que el sector turístico, más que un sector, es una industria y es el verdadero motor de la economía en un momento de crisis como el que estamos. Para ello establecemos una serie de procesos que permiten identificar medidas para que las empresas puedan posicionarse mejor, ser más competitivas, captar nuevos clientes, mantener a los clientes que están y saber de dónde y a dónde dirigirse para captar a esos clientes. Esta imagen que tenéis aquí es lo que nosotros llamamos el ecosistema IntelliTour. En el centro del ecosistema o de la capa interior del ecosistema sería este centro de conocimiento. Cuando hablo de centro no os imaginéis un edificio que está lleno de personas y que está con una gran infraestructura, sino que un centro es un centro que hemos creado de forma virtual, por lo tanto la inversión en infraestructuras ha sido la menor posible, pero sin embargo estamos empleando todos nuestros recursos en que ese centro se dote de la tecnología más moderna y de los mejores instrumentos y las mejores bases de datos disponibles para que la información sea primicia y no exista una como esta en ninguna otra institución. Nuestros generadores de conocimiento son todas las empresas, administraciones públicas, asociaciones empresariales, universidades, centros de investigación. Lo que queremos es que todas las universidades, todos estos agentes creadores de conocimiento, las administraciones públicas, las propias empresas, sientan un espacio en el que pueden estar, en el que pueden compartir toda la información, en el que se puede generar ese conocimiento, para que toda esa información fluya hacia las empresas y no nos queremos centrar solamente en empresas de un determinado perfil del sector turístico, sino que abarque a la totalidad del sector turístico, alojamiento, restauración, transporte, etc. Esta sería la página, la home de inicio del portal, en la que podéis ver que hay una serie de portales dentro del portal, por así decirlo. Fundamentalmente estamos trabajando ahora en inteligencia de mercados, sostenibilidad y eficiencia energética e innovación. Entendemos que estos tres canales, cada uno con sus herramientas y con sus particularidades, que os detallaré a continuación, pueden permitir posicionarnos mejor en los mercados, ser más competitivos, entender que los clientes que no tenemos los podemos captar y dónde, en qué mercados podemos captar esos nuevos clientes. Centrándonos y para dar algunas pinceladas sobre innovación y transferencia tecnológica, hoy en día no podemos entender la captación de clientes si no mejoramos nuestra innovación. Os comentaba hace un rato que hemos estado realizando durante el último año y medio, aproximadamente o dos años, una serie de foros por distintas comunidades autónomas, tal vez alguno hayáis acudido a ellos, en los que presentamos algunas de las herramientas de Intelitour, no en su conjunto como lo estamos haciendo ahora, y les hacíamos unas encuestas a las empresas preguntándoles cuál es su fuente de innovación a la hora de innovar. Les dábamos tres opciones, una eran los clientes, otra son los propios trabajadores y directivos de la empresa y, en tercer lugar, los centros de investigación y universidades. La respuesta mayoritaria, por encima de un 85%, nos decían, en todas las comunidades autónomas que hemos preguntado, que su fuente de inspiración a la hora de innovar son los clientes. Por lo tanto, hay que escuchar a los clientes para saber cómo innovar. Nosotros lo que hemos recogido son una serie de artículos y recomendaciones sobre innovación que están a vuestra disposición en el portal de Intelitour, diferenciadas por sectores, así como buenas prácticas trasladables al sector, en alojamiento, en restauración, todo ello dividido por sectores de actividad. Hay una serie de listados de directorios de entidades innovadoras, de agentes dedicados a la innovación, listados de proveedores de soluciones innovadoras validadas para el sector turístico. Existen una serie también de foros de comunicación y de intercambio de experiencias con diferentes temáticas, dinamizados todos ellos por expertos contrastados en cada una de las materias. Además, hay una herramienta de autoevaluación para conocer el estado de situación de la empresa en materia de innovación. Son preguntas diferenciadas en ocho áreas temáticas sobre la situación de la innovación en la empresa, lo cual genera un informe con una serie de resultados detallados, no solamente la posición de la empresa de forma individual, sino cuál es su posición con respecto a empresas similares dentro del sector, en qué posición se encuentra su innovación o qué actitud innovadora tiene esa empresa respecto a empresas similares dentro del sector y además los pasos, las recomendaciones a seguir para pasar al siguiente nivel. Distinguiríamos entre iniciados, conocedores y campeones de la innovación. Esto sería en cuanto al mantener los niveles de innovación y mejorar la innovación. Pero abordamos un segundo paso también, que es la sostenibilidad y la eficiencia energética. Tal vez alguno de vosotros tuvo allí la ocasión de escuchar una presentación específica sobre una herramienta de eficiencia energética. Os voy a dar solo tres pinceladas en este sentido. Estamos trabajando con el Instituto Tecnológico Hotelero desarrollando esta herramienta y en lo que estamos trabajando es, en primer lugar, hacer recomendaciones sobre eficiencia energética en ocho campos, que lo tenéis ahí detallado. Arquitectura bioclimática, climatización, iluminación, la huella de carbono, bueno, una serie de aspectos muy específicos sobre eficiencia energética. Porque entendemos que hoy en día no solamente nos va a permitir ahorrar costes, sino que velar por la eficiencia energética también nos mejora nuestra imagen ante los clientes. Tenemos recogido un listado sobre dónde obtener financiación y subvenciones en temas de eficiencia energética y energías renovables por comunidades autónomas, a nivel estatal, autonómico, local y dónde y cómo obtener los plazos para obtener esas ayudas y esas subvenciones. También recogemos un listado sobre legislación aplicable en estas materias, igualmente dividido por comunidades autónomas y dividido también a nivel local y estatal, para poder conocer cuál es la legislación. Es importante estar al día en la legislación en cada uno de estos campos, diferentes foros, noticias y eventos. Y en este caso también tenemos una herramienta que nos permite conocer en qué situación relacionada con la eficiencia energética estamos en comparación con otras empresas del sector de similares características y, muy importante, en comparación con un modelo óptimo. De tal forma que no solamente podemos conocer cómo nos encontramos, sino dónde deberíamos estar. Esto genera un informe automático de recomendaciones con una serie de gráficos de indicadores de rendimiento. Esos indicadores nos dicen en qué posición nos encontramos y nos permite ir haciendo comparativas, puesto que podemos introducir estos datos mensualmente o semestralmente con una cierta periodicidad, estableciendo comparativas con la situación anterior. Además, hay un apoyo tutorizado con unos ingenieros especializados que, a raíz del informe y a raíz de los datos introducidos, nos pueden dar recomendaciones específicas a nuestro negocio cómo mejorar la eficiencia energética en cada uno de esos aspectos. Y, en tercer lugar, os comentaba el tema de inteligencia de mercados. He querido pasar muy por encima por los otros dos, puesto que entiendo que tienen interés, pero no quería profundizar demasiado para no consumir todo el tiempo y poder explicaros más en detalle algo que creo que puede ser mucho más interesante, que es el tema de inteligencia de mercados. Hemos dividido la inteligencia de mercados en varias secciones. En primer lugar, el turismo en España, en donde incluimos una sección con perspectivas de demanda. En segundo lugar, hablamos de los principales mercados emisores. En tercer lugar, destinos competidores. Y, en cuarto lugar, ponemos a disposición de las empresas que estén interesadas, de los usuarios de nuestra plataforma que estén interesados, un servicio personalizado de análisis en el que podemos ofrecer mucha más información que la que ponemos a disposición, puesto que es amplísima la información de la que disponemos. Los objetivos, y esta es la parte que os comentaba que hasta ahora no hemos encontrado ningún modelo en el que fijarnos, por lo tanto, todos los éxitos o fracasos de esta parte van a ser nuestros, puesto que no hemos encontrado ningún modelo sobre el que guiarnos. El objetivo fundamental es dar una información relevante y, en muchos casos, hasta ahora, inexistente a las instituciones, destinos turísticos, empresas del sector para que puedan tomar decisiones y para que puedan ser más competitivos. Estamos intentando dar información de perspectiva que hasta ahora no hemos encontrado en ningún otro sitio. Fundamentalmente nos dirigimos a empresas de todos los tamaños, especialmente pymes, pero entendemos que cualquier empresa del sector puede estar interesada en conocer datos sobre los consumidores turísticos, no solamente sobre los clientes, sino sobre los potenciales clientes, datos sobre conectividad aérea entre el destino y los diferentes orígenes, análisis de la perspectiva de demanda en España y cuál es la situación de los países competidores. Y todo esto lo hacemos con una periodicidad, en algunos casos mensual, donde tenemos información mensual, en otros casos será trimestral o semestral en función de las fuentes de información que estamos tratando. Los mercados analizados, por esto que son los mercados prioritarios para España, pero iremos ampliando y, además, tenemos más información que no podemos colgar toda, como os digo, porque es amplísima y no podemos dar tantísima información, los mercados analizados son Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Holanda, Rusia y el propio mercado interior. En primer lugar, os comentaba que analizamos el turismo en España desde el punto de vista de la perspectiva de demanda. A esta sección la hemos dividido, por un lado, la situación actual de la demanda, cuál es la totalidad de la demanda extranjera que captura a España. Lo que estamos dando es situación actual, por lo tanto, son datos que se dan al acceso de todo el mundo y probablemente todos conocéis. Nos basamos en el INE, en el IET, en Banco de España, en fuentes oficiales y hablamos de llegadas, pernoctaciones, gastos y balanza de pagos por turismo. Esta información no es novedosa, sencillamente lo que hemos hecho es aglutinar toda esa información bajo un mismo portal para que sea más fácil la búsqueda de esa información. La parte interesante de este primer capítulo es la previsión de demanda extranjera a medio plazo. Hoy no os voy a presentar datos porque lo único que quiero presentaros es cómo acceder a esos datos que sí que están disponibles en nuestra plataforma. Se trata de un instrumento en el cual, a través de Tourist Economics, que es un spin-off de la Universidad de Oxford que nos hace una perspectiva específica para IntelliTour, somos capaces de conocer, con un margen de error, es el que nos vais a permitir que todavía estemos perfilando, con un margen de error para los próximos dos o tres años, conocer cuál será la demanda extranjera que va a capturar España, tanto para el total de España como para una serie de subdestinos que entendemos que para el mercado extranjero son los destinos con los que cubrimos la mayor parte de la demanda, como son el total de España, lo tenéis ahí, Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Cataluña y el resto de España. A medida que vayamos desarrollando el proyecto y podamos ir avanzando en las necesidades que captemos de las empresas que lo utilicen, podremos ir ampliando también los subdestinos. Pero en este caso se trataría de una demanda de cada uno, la totalidad de demanda extranjera que captura España. No estaríamos diferenciando por países de origen. Y en el siguiente capítulo es donde estamos hablando ya de los países de origen. Hablaríamos de los mercados que os he comentado anteriormente, esos cinco o seis destinos, países de origen, emisores de turistas para España, y analizamos, en primer lugar, la situación de la demanda extranjera por país de origen capturada por España en cada uno de los capítulos que os he comentado anteriormente, igual que en el caso de la totalidad de España. Llegadas, pernoctaciones, gasto... Y en este caso incluimos un gasto medio diario por turista por país de origen. En este caso, igual que os estaba comentando anteriormente, no es información nueva, puesto que esta información está disponible y accesible. Sencillamente queremos que IntelliTour no solamente sea un espacio en el que vamos a encontrar nueva información, sino que sea el espacio que todo el mundo tenga de referencia para buscar la información que a veces está un poco más dispersa o que es más complicado encontrar. De nuevo, en este capítulo, encontramos también la parte en la que nos arriesgamos más o en la que más nos implicamos, que son las provisiones de demanda. En este caso sería también a medio plazo, la elabora igualmente Tours Economics y no solamente decimos cuántos van a venir a España, sino que de qué países, de los que países que estamos analizando, de qué países procede cada uno. Podemos establecer comparativas respecto a los años anteriores, podemos conocer cuáles son los mercados que están creciendo más y cuáles están creciendo menos y a dónde se están dirigiendo dentro de los subdestinos que estamos analizando. Podemos comparar países entre sí para conocer siempre referenciados con España cuántos turistas estaríamos captando. Además, incluimos una sección de próxima temporada. Lo que os he comentado hasta hace un momento es previsión a medio plazo a los próximos dos o tres años y en este caso estaríamos hablando de próxima temporada, es decir, hablaríamos ahora para la próxima temporada de verano. De nuevo, os digo, no os estoy dando datos, nada más que os estoy contando las pinceladas de dónde se encuentra esta información, cómo llegar a esa información y que sepáis que existe un instrumento a vuestra disposición para poder acceder a toda esta perspectiva de mercado. En este caso, la fuente de información es GFK, que para quienes no lo conozcáis, que supongo que muchos de vosotros lo conoceréis, es una empresa que hace una encuesta en 7.000 agencias de viajes sobre el estado de las reservas. De esta forma podemos conocer cuál es la situación de la reserva de paquetes turísticos de los diferentes mercados de origen que os he comentado antes para España para los próximos seis meses. Es decir, hoy, 20 de enero, podríamos saber cuántos paquetes turísticos se han comprado, no es prospectiva, es paquetes turísticos comprados durante los últimos seis meses para los próximos seis meses en los mercados analizados para los subdestinos de Baleares, Canarias, penínsulas y para el total de España. Además, analizamos también el entorno macroeconómico de estos mercados prioritarios, cuáles son los índices económicos prioritarios y un índice propio que nos ha elaborado también, estamos trabajando junto con ESADE, que es el índice de propensión al consumo turístico. Esto es un índice que es específico para Intelitur, es un índice sintético, en este caso hemos incluido algún país más y es una evolución de dos variables, tanto macroeconómicas como variables específicas del sector turístico. Tenemos un análisis de la conectividad aérea por país de origen a cada uno de los aeropuertos de España y no solamente por país de origen sino por ciudad o incluso por aeropuerto específico de origen dentro de los países analizados. Conoceremos la conectividad aérea, cuál es la evolución de esa conectividad aérea respecto a años anteriores, cuál es la evolución de la capacidad, los asientos reservados, número de operaciones previstas entre país de origen y país de destino y la evolución respecto a años anteriores así como también la evolución de las compañías aéreas. Y por último, dentro de esta parte de inteligencia de mercados hacemos también una clasificación junto con ESADE de ociótipos en la que clasificamos los tipos de turista. No se trata de conocer cuál es el tipo de consumidor que yo ya tengo en mi establecimiento sino conocer cuál es el tipo de turista que puedo captar para mi establecimiento. Lo diferenciamos por perfiles de comportamiento así como por preferencias de consumo. Hemos establecido ocho ociótipos de comportamiento segmentado por país. No sé si se pueden leer porque creo que está un poco borrosa esta imagen. Los ocho perfiles de comportamiento que tenemos los tenéis ahí entusiasta, cómodos, inquietos, hedonistas, sociales. Hemos establecido en la página de IntelliTour en el portal os podéis descargar la información completa en PDF de cada uno de los perfiles de comportamiento y estos perfiles los iremos actualizando anualmente o probablemente con algo menor de periodicidad si vemos que van variando los perfiles. En cualquier caso es una información que nos permite conocer cuáles son los países en los cuales hay un mayor o menor porcentaje de cada uno de estos perfiles de turista y cuáles son sus preferencias de comportamiento. Por poneros un ejemplo esto es un ejemplo real lo obtuvimos en junio que es cuando elaboramos este informe de ociótipos pero ya os digo que vamos actualizándolo anualmente. En el caso concreto de Alemania el perfil de turista prioritario sería el de Carpe Diem y una vez que nos descargamos en el informe completo cuál es su preferencia y cuáles son los destinos elegidos por los turistas denominados por nosotros Carpe Diem podremos saber cómo encajar nuestro producto a ese perfil de turista dentro de Alemania y así sucesivamente. Os voy a poner un ejemplo dentro de toda esta maraña de información o dentro de toda esta maraña de posibilidad de información para que probablemente alguien se pueda sentir más identificado de cómo utilizar esto en la captación de nuevos turistas. Vamos a imaginarnos por ejemplo a la señora hemos elegido a la señora Sánchez como la propietaria de siete establecimientos tiene siete hoteles urbanos distribuidos entre Alicante Valencia y Sevilla su especialidad es el turismo cultural monumental y la degustación de cocina local la gastronomía es uno de los fuertes de sus establecimientos. Ahí ya le surge la oportunidad de hacer una promoción en revista de viajes y además de contactar con algún intermediario en mercados emisores pero no sabe a dónde dirigirse ni sabe si le compensa o no le compensa y además tiene obviamente como todos tenemos una limitación presupuestaria que quiere hacer que su campaña sea válida para todos sus hoteles. ¿Cómo le podemos ayudar con toda esta información que tenemos en ese portal? Los aspectos claves son sus hoteles su producto fundamental una vez que hemos analizado los sociotipos su producto fundamental es el city break y la gastronomía son las escapadas de fin de semana las ciudades escapada para acciones de turismo urbano y gastronomía. ¿A qué preguntas necesita respuestas la señora Sánchez? Bueno pues necesita saber ¿cuáles son los clientes a los que les podría interesar un producto de esas características? ¿En qué país tendría mayor interés este producto? Y una vez dentro de ese país incluso a qué ciudades se tiene que dirigir porque puede que esté centrando su campaña en determinadas ciudades dentro de un país y al final esa ciudad no sea la ciudad más importante o la que tenga la mayor cantidad de clientes para su negocio. Bien pues vamos al portal IntelliTour y vemos que los principales clientes interesados en este tipo de producto son los que hemos denominado ocioactivos carpe diem y hedonistas son los interesados en city break en escapadas de fin de semana y los interesados en gastronomía. Acudimos a los informes nos podemos descargar los informes para ver con exactitud cómo son estos ociótipos qué es lo que le interesa y qué es lo que podemos ofrecerles. De otra forma que sabemos que en estos casos concretos por ejemplo el perfil de ocioactivo tiene una edad de 37 años de edad media de 37 años hay más hombres que mujeres la mayoría de ellos un 50% tiene hijos y lo que le gusta es ir de compras asistir a eventos deportivos eventos musicales y divertirse y salir con amigos. Ese sería el caso de los ocioactivos en el caso de los carpe diem pues tienen unas características similares o al menos tienen algunas características comunes y lo mismo ocurre con el caso de los hedonistas. Además como hemos podido diferenciar por país cuáles son los perfiles de turistas en los que se encuentran cada uno de estos ocioactivos que hemos identificado detectamos que son Reino Unido Alemania Italia y España los países en los que hay una mayor cantidad de perfil de turista que encajan con las características de ocioactivos que estamos analizando. Por lo tanto la señora Sánchez ya empieza a tener una idea de a qué tipo de público se tiene que dirigir y a qué países tendría que dirigirse en caso de que quiera hacer una campaña más extensa en caso de que quiera hacer una promoción internacional además ella sabe que detecta sus aeropuertos de destino son lógicamente los aeropuertos en los que tiene los hoteles son Sevilla Valencia y Alicante pero quiere conocer cuáles son las conectividades aéreas con los países de origen analizando en este caso por ejemplo la conectividad aérea con el aeropuerto de Valencia tenemos los 11 principales aeropuertos de origen con el aeropuerto de Valencia tal forma que vemos creo que se ve regular pero es un ejemplo ilustrativo no lo tenéis al pie de la letra pero toda esta información está disponible Francia Italia detecta que tiene en París en Milán en Roma sin embargo ella como quiere hacer campaña la misma campaña para todos sus con sus tres establecimientos observa que en el caso de dirigirse a Reino Unido que era donde había ociótipos de su perfil tiene que dirigirse a Londres y a Bristol si se dirigiera a otro aeropuerto donde tiene conexión con alguno de sus destinos pero no con todos entonces no le servirían las campañas lo mismo ocurre en el caso de Alemania debería dirigirse a Düsseldorf no por ejemplo a Berlín o a otra ciudad alemana en la que no tendría conexión directa con sus aeropuertos y en el caso de Italia se dirigiría a Milán o a Bolonia por tanto ella saca las siguientes conclusiones esos son sus tipos de perfil de turista a los cuales se tiene que dirigir porque no son los que tiene sino los que puede captar las actividades complementarias serían la gastronomía el shopping cultura deportes y actividades musicales los orígenes de donde le pueden venir clientes serían Italia España Reino Unido y Alemania y las ciudades no solamente los países sino a las que se tiene que dirigir las ciudades a las que tendría que dirigirse específicamente son las que hemos mencionado anteriormente me están haciendo también a mí por ahí señas de que tengo que terminar siento si hubiera sido tan rápida en mi explicación en cualquier caso si tenéis cualquier cuestión estaré por aquí después por si os puedo ayudar en cualquier cosa muchas gracias por vuestra atención aplausos